¿Qué coño acaba de pasar, tío? ¿Se ha muerto esto? Se murió, se murió, se mamó ¿Estamos en directo ya? ¿He vuelto? Vale ¡Dios! ¡Se ha muerto el PC! ¡Se me ha muerto, tío! ¿Estás poniendo F? ¡Qué cabrones sois, tío! Bueno, merecida esa F, ¿no? Supongo Estoy abriendo otra vez el OBS ¡Se me ha... ¡Joder! ¡Qué cutre todo, tío! ¡Es que tengo un Wi-Fi muy cutre! Me tengo que poner el cable Ya, ya, Miguel Discord, ya lo sé Lo estoy robando, me lo están poniendo Que lo estoy abriendo, le he dado, le he dado, se está abriendo Se me ha petado todo, tío, eso de vez en cuando pasa que el Internet hace ¡Adiós! Y todo lo que funciona por Wi-Fi se rompe Menos el fornit No, mentira, el fornit también se ha roto porque les ha echado de mi lobby Se me ha ido todo ¡Adiós, amigos! Voy a invitar otra vez a todos Y mientras que se unen Se está... ¡Se me ha craseado el Discord! ¿Se me ha ido otra vez? ¿Miguel? ¡Hola! ¡Dios! ¡Hola, Miguel! Me dice Pedro que si jugamos a algo Tú métete, Matías, que te he invitado Que tengo que decir todo doble ¡Tío, la antena, joder! ¡Qué asco! ¡Dios! Si no te fueses Que no me he ido Que se me ha craseado el PC, joder Ya está, ya está Se me ha muerto todo ¡Bien! ¡Let's go! Me pone que tengo cero espectadores Porque se ha roto todo ¡Let's go! A mí me pone que hay 13 ¡Super Mario, bro! Me da igual que se vayan los payasos Si no pueden... ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Un momento, gente Un momento Que no veo el chat No hableis Vale, ahora ya sí Ahora ya sí Ahora ya veo el chat Peter volvió a notificar el Discord Vale Vamos a ver ¿Qué? ¿Sabes lo que creo que pasa? Que tengo... Tío, voy a ponerme el directo a 160p Porque yo tengo mi directo abierto, ¿vale? Para poder ver el chat y eso Lo voy a poner súper bajo Para que no se vea Para que no me chupe wifi y eso Es que tengo... O sea, es que yo también Estoy viendo un directo de Twitch Y al mismo tiempo Streameando Y al mismo tiempo Grabando Con 20 maigas Pasa lo que pasa Eh... No entiendo Ya sé por qué no se ha actualizado eso Ya sé por qué no se ha actualizado lo de Tiger Tiger, sigue aquí Tiger Tiger, no te vayas Ya sé por qué no sabe tu nombre Espera, dame un segundo Lo tengo que actualizar Espera, espera Lo estoy poniendo, lo estoy poniendo Lo estoy poniendo, lo estoy poniendo Lo estoy poniendo, lo estoy poniendo ¡Ay! Oye, tío ¿Esto qué es? ¿Por qué no puedo ver mi chat? Quiero ver mi chat Vale, ahora ¿Se ha actualizado ya eso? Sí, se ha actualizado Dios, si se ha movido todo el texto de sitio Ahora, 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 ahora Vale Ya está ¿Has visto? Ahora ya voy a poner el último sub en condiciones ¡Ole! Es que tenía que abrir una cosa Todavía más cosas abiertas para el PC Fantástico Y quiero ponerme el chat en el móvil Y no sé por qué no se abre Ya está ¡Bien! Hemos vuelto perfectamente Joder, qué puta mierda de vida Bien ¿Vamos a empezar a hacer eso o qué? Bien Bien ¿Vamos a empezar a hacer eso o qué? Bien ¿Hacemos científicos Spornite? ¿Y lo grabo? Bien A lo mejor me explota el cerebro Con tantas cosas en la cabeza a la vez ¿Habéis visto que hueva la antena? Sí Si Si No es para ver Dios Es que se escucha un huevazo Es un puto coñazo ¿Qué hace que hacer? Madre mía Solución Silencio Silencio No, no, no ¡Sus muertos! ¿Habla, Abra? Dios Le voy a dejar un huevazo Se escucha todo bajito Pero Pero No se escucha la antena ¿Habla, Abra? ¿Está puesta la suspensión de ruido? A ver Voy a quitar la suspensión de ruido Para ver si hay diferencial ¿Vale? Sí, sí Ponla, ponla, ponla Ponla, ponla, ponla Vale, vale Franito te ha pasado la wifi Sí Es una enfermedad tóxica, tío A ver Voy a silenciar No, bueno Ahora está bien Hasta que haga Porque Mientras estoy haciendo la tarea Tengo el micro un poco raro A lo mejor es por eso Pero termina ya Que tenemos que empezar esto ¡Cabón! Esperando en directo A que Robalo termine la tarea Nos gusta el directo Directo de Robalo termina Sus deberes Ay, Dios mío Oye, Tiger se ha ido Tiger, muéstrate Que ya sabe tu nombre ahí arriba Mira, estás ahí ¿Has visto? Te he puesto Amazing Bueno, no te he puesto Te ha puesto un bot Lo que pasa es que no funcionaba Se ha ido, tío Ha venido Se ha suscrito y se ha ido O sea, me ha hecho un favor Ha dicho Le voy a dar la suscripción Pero me voy Porque no aguanto Este puto sub normal Que asco de directo se hace Que triste Lo voy a poner en la comunidad de Youtube Quiero que venga gente O no, o no lo pongo Y así No, no, no lo voy a poner No lo voy a poner Por si se va a toda la mierda No lo voy a poner Y ya este vídeo Cuando lo suba pondré Este vídeo se ha hecho en directo Y ya está Lo tengo todo pensado Tío, va fatal Es que aquí debajo En el OBS Me pone como va la conexión Y empieza a hacer cosas raras Me asusto O es por el ruido ¿Es por el ruido? Sí, es por el ruido Bajo el micrófono ¿Me escucháis muy alto? ¿Cómo se escucha el volumen? Espera, voy a poner el fornite Tengo hiperactividad Ahora Decide qué hago Bajo fornite Subo mi voz Pam, 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 pam Pam, pam Hombre, Tigre Si está aquí Bra Guapo, guapísimo Bra Bien, normal Se escucha bien, men ¿Puedo jugar contigo? Sí Sí, caemos en la misma lobby Bajo Bajo fornite Yo creo que el fornite se escucha bajito Si lo escucho yo, bajito Vale, voy hasta alas Perfecto Vamos a ver ¿Cómo lo quieres terminar la tarea? Me voy a poner mi skin clásica Bueno, no sé lo que vamos a hacer Mam, 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 mam Vamos a hacer Vamos a hacer ¿Qué hacemos, tío? De mientras Es que estamos Rebrando la tarea Hacemos alguna cosa de mientras Mira, ¿sabes lo que puedo probar? Ya he terminado Ah, vale, pues ya está Quiero probar una cosa Nueva ¡No, ve! Sí, sí, antes Quiero probar una cosa nueva Eh, que es Mirad, una encuesta Vamos a probar una encuesta, gente Mira, la encuesta voy a poner Voy a poner ¿Qué pongo en la encuesta? Voy a poner Voy a poner que preferís Pero da igual Voy a hacer lo que yo quiera, ¿vale? Pero lo voy a poner Voy a poner Minicraft Pero el agua sube todo el rato ¡Ay! No puedo ponerlo entero Me caches Minicraft Pero el agua sube todo el rato Sin parar Cada cierto tiempo sube el agua Es un mapa que hemos creado Para hacer un vídeo Y llevamos dos semanas con eso Luego Científicos Fornite Fornite Luego Podemos hacer Hardcore Minicraft En directo No puedo escribir tanto No sé por qué estoy escribiendo tanto Porque no me deja Y luego ¿Qué más cosas hay por ahí, Matías? Ya está, ¿no? Pues no sé Y luego que no sea eso Podemos hacer No voy a poner nada más Da igual Vale Y ahora Voy a poner la encuesta Para dos minutos Y la empiezo ¡Pum! ¿Sale la encuesta? Sale, ¿no? Sale, ¿no? Sale, sale, sale por ahí ¿Y podéis votar? ¿Yo puedo votar? Sí Votar Vale, ya está votando Ya podéis votar ¡Voten! ¡Voten, mis espectadores! Toma De JJ1 Nuevo servidor Let's go Bienvenido a Esto Gracias por seguir Fortnite Fortnite ¿A qué va a hablar Fortnite? No estáis votando ninguno Desgraciados Pero voten Voten por Dios ¿No sale la votación o qué? ¿Está aquí? ¿Si sale? ¿O es que no la veis? Es que tenéis que dar a votar Tenéis que seleccionar Y después de la votar Si sale, si sale No se puede, mentira Si se puede, yo lo he hecho No me mientas, eh No aparece Pero que Pero que sí Que sí sale, que sí sale Que alguien no sale Si puede, no sale O sea, hay división de opiniones en el chat Preguntas Preguntas Sale en el chat Sale en el chat Claro, en el chat En demanda Fuckin' friki chat Bueno, a ver Esto está bien configurado Aquí ya no hay cena No, no hay Vamos, he hecho un bunker ¿Has hecho un bunker? Que ya se ve volumen Pon papel de aluminio Te juro que puse papel de aluminio Pero no se veía nada Pues entonces el mito es una mierda El micro es que da asco El día 26 de mayo Me he llegado unos cacos con un micro riquísimo Hostia, que bomba Se puede hacerlo de Sobrar el micro todo fuerte Cuando te enfadas Empezar No, pero el micro es bueno Como este, pero de A mí no me carga Un pelín peor Solamente han votado cuatro personas Tres, porque yo he votado Dos puntos que he comprado Un micro mejor O sea, no sabéis ni votar, macho Qué desgracia, tío Bueno, es igual Es que no sabéis votar Mira, escúchame Los que estáis en PC Tenéis que seleccionar Lo que queréis votar Y después darle a votar Que hay un botón que pone Votar Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Han votado cuatro personas Porque es que tenéis que darle Tenéis que seleccionar Lo que voy a votar Y cuando parece que habéis votado No habéis votado El móvil no sale El móvil tiene que salir Si es de Twitch esto El móvil no tengo ni idea Porque no uso el móvil El móvil tiene que salir De hecho esto está pensado Para que se pueda hacer Desde el móvil también Pero no sé No sé cómo habrá salido el móvil Si es que ha salido Ha tenido que salir, ¿no? En algún sitio Bueno, no sé Es igual Habría ganado Científico en Fornite Porque lo que queréis La mayoría que lo sé yo Así que vamos a hacer eso Bien No está Frank Es una pena Pero bueno A veces la cosa pasa Y voy a grabar Voy a grabar Y ¿Veis el...? Espérate Voy a ver si se ve esto En el OBS Por curiosidad No se ve ¡Wow! Fantástico Vale Vamos a empezar Vamos a empezar, gente Científico en Fornite Es el primer científico en Fornite De la temporada Ahora voy a hacer una cosa Importante Voy a grabar un vídeo Entonces No voy a hacer mucho caso Al chat durante un rato Si alguien sigue Y todo eso sí Pero por lo normal general Voy a leerlo Pero no voy a leerlo En voz alta Vosotros me vais a ver O sea Que va a ser más tranquilo ¿Vale? Vais a ver el proceso normal De grabar un vídeo Vamos a... Vamos a... Vamos a... Voy a hacer una prueba Voy a hacer... Una prueba Ay, no ¿Por qué se...? Ya está, joder No lo haces con subs Científico en Fornite Sí, pero este no hace falta Suscríbete para nada A ver si funcionan Todos los bugs ¿Vale? Bueno, venga Vamos a empezar a grabar Vamos a empezar a grabar Estoy hasta nervioso Estoy hasta nervioso Bueno Caballeros Están listos para Científicos en Fornite Episodio No sé cuál Pero llevamos demasiado tiempo Sin hacer uno Mientras que estaba de vacaciones He preparado una isla Tenéis que darle listo, eh He preparado una isla guapa Una isla guapísima Con bugs que han salido... No sé si funcionarán Porque hay algunos que tienen más tiempo Pero bueno Básicamente he preparado una isla increíble ¿Qué vais a ver? ¡Qué guapo, tío! ¡So good! ¡Let's do it! He preparado una isla amazing Una pregunta Eh... Messi Box ¿Le desea a fin de Navidad? ¿Ti sabes si... Si manda así Respirando, Miguel Con calma ¡Ah! ¡Ah! He visto la foto ¿Vale? ¡Cincero! ¡Titi ti! ¡Titi ti! ¡Titi ti! ¡Ay, qué sesto! ¡Ah, la lobby! ¡Qué bonito! Blue Dry Vamos, gente Que hay que hacer que los streams tengan calidad Porque si no se va todo el mundo ¡Oh! Ya se me aburrieron Y no hemos empezado A mí no voy a entrar todavía Estoy esperando como un PC ¡Oh, Dios! El PC está empezando a decir Amigo, te están viniendo arriba No puedo contar Oye, ¿qué está pasando? Oye, que no he empezado todavía Ah, va bien Va bien ¿Vosotros vais flotando en el cosmos? No Estoy aquí Chilling, va bien A mí... Espérate, voy a ver directo ¡Ah! Me cago a la puta ¡Se me ha escrasseado! ¡Ja, ja, ja! ¡Me cago en los tíos! ¡Se me ha escrasseado! ¿Pero esto qué es? ¡Oh! Yo te veía andando de chill ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Out of memory! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Out of memory, tío! Y se cerró el Fornite Vamos a intentarlo otra vez ¡Pupis! ¡Ja, ja, ja! ¡Fanny Pup! Creo que grabar y streamer a la vez Creo que grabar y streamer a la vez Es demasiado para la computadora, eh Vamos a intentarlo otra vez Vamos a intentarlo otra vez Voy a... Voy a cerrar cosas de PC ¿Vale? Para que vaya esto un pelín mejor O por lo menos... Te quieres callar la puta boca Que me tengo depresión Ven aquí Sí, mira Vamos a la isla Vamos a la isla Entramos en la isla, Miguel Ah, esa no, esa no, esa no Esa no, esa no No, no entré en la isla, no entré Esa no entró, Rubán Algo es que le iba a matar A la de matarse ¿Está quietado de lleva? Se ha cerrado ¡Oh! Ah, creo que era la de Miguel Lo estoy poniendo otra vez, eh Esta es mi isla, creo ¿Dónde está Morocco City? A esperar a que sea... Pero que en Morocco City Tienes que poner tú, Mati ¿Qué coñazo? De mientras... De mientras voy a poner solo chat Mirad qué guapa esta pestaña, eh Que no la he visto todavía Me he metido en la mía Se ve el chat y... ¡Qué bonito! De esta ¿Estás metido en la de Miguel? No, esta es la mía Me voy a meter A ver qué pasa Vale, estoy cerrando cosas, eh, gente Para que funcione mejor esto Oye, ¿por qué no estoy...? Hablad más en el chat Aprovechad A ver qué se ve aquí, hombre Un poquito de... Por favor Claro, Johnny No debería de dar más Se está olvidando fornir de gente Se está olvidando fornir de calma Ah, me ha matado No has tardado, pero nada Me ha matado Ay... Ah, me ha matado Ay, qué... Ay, qué mandado Ay, qué... Oye, han cambiado... Han cambiado el móvil ahora, tío Ahora está controlado Sí Ya decía yo que no lo tenía, tío La P Me he rayado en muerte, tío ¿Y cómo pongo cosas en el menú de...? La, 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 ahí Es lo que hago yo Uy ¿Qué ha pasado, Matío? Estoy cerrando cosas, gente Estoy cerrando cosas Para que funcione bien esto No sé si te he dado cuenta De lo guarro que ahora A ver, payasos Que ya he terminado Te voy a comprar que me importe Fuera Fuera de ahí, coño Fuera, fuera de ahí Fuera de ahí Sí, 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 puedes entrar Entro yo, ya está No, espérate, vamos O, o, o Te invito directamente Espérate, espérate, espérate Que te invito Vale, me parece bien Ah, que es al... Que no ha entrado al creativo Vale, vale Claro Invítame A ver dónde está Estoy buscándote, estoy buscándote Tu, 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 tu Ahora Oh, Dios No me salen más, tío No me has dicho No me ha invitado, eh Aquí estás Te invito al grupo ¿Te ha llegado? Sí Bueno, a ver Qué bien Vamos para adentro A ver si ahora funciona ¿Vale? Y no se cierra el fornite Voy a probar a meterme sin grabar Y si veo que empieza a ir mal De todas maneras Pues ya me cago en mis muertos Dios He perdido Escucha dobles Escucha doble Matías Oh, no Cuidado Sí, sí, sí Voy, voy, voy Es que estoy en una pantalla de carga Todavía Un segundo Sí Matías Reza Di algo de rezar ¿Algo de qué? No sé Estás hablando tú Se escucha doble Tío, entonces Aprovechalo Oh, en guaría purísima Dispárate a todas Estas mujeres ¿A ti se te escucha doble habla? No lo sé Sí, a los dos se escucha habla Oh Vamos a hacer un beso Momentos astrales con random live ¿Qué? Qué guapo, tío Te ha quedado todo bien Matías A la derecha No sé Que presento en este boxeo Es verdad Vale A un lado Tenemos a Morra A un lado Tenemos a Mamamamamamamamamamamamamamamamamatía ¿yaaaaaa? A quedao.. A quedao increíble tío VAMOS VOBLEU A ver, a ver ah, no estaba grabado ohhhh no estaba grabandolo ptos no estaba grabandolo ah pero ha salido en directo clipea, clipa, clipa clip that, clip that Mateo, Mateo se ha, se ha..se ha tirado porfa que quiero meter mil milo va vale 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 hola vale matías matías presenta presenta a mi venga presenta la isla con lo del eco si a los dos escucha doble dios que estoy rayando pero como voy a presentar la isla la calma en el día de hoy venga vamos vale a ver por favor no creas el juego por favor que susto es en oque por el caso miguel a ver que te mate que no se ve a ver a haber código que por además de a los de ahora que no me dais dos segundos te lo juro es que puta mierda de dirección miguel tío pero como ha escrito esto tío el que no me lo creo que daos aquí que daos aquí a escucharme a ver mientras que estaba ahí fuera de vacaciones vale he preparado un montón de experimentos estos guapos que vamos a hacer ahora mismo vale entonces no falta frank pero no pasa nada total no necesitaba no me he metido con mi skin el caso vamos a ir poco a poco vale vamos a ir poco a poco vale seguidme bueno no espera 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 para hacerlo primero vamos a empezar el juego vamos a iniciar el juego no os matéis hasta que yo os diga entonces ya si ya sabes que no me va a aguantar sabes que no me va a aguantar intentado por favor vale bien follow me please donde caemos porque había aparecido arriba pero sería que tenéis que aparecer en la plataforma ah porque he puesto porque la plataforma está solo para el equipo para el primer equipo solo o habrás puesto una sola tienes que poner varias si he puesto solo una seguidme a mi seguidme a mi pero donde estoy abajo vamos al mismo sitio voy a ir al mismo sitio me hace falta que vaya al mismo sitio por aquí no es muy oscuro porque no sé dónde está aquí aquí oye porque se ve tan de noche yo lo veo de día pero de diísima pues a mí sí me ha bugueado pero la vida entera vale muy bien es verdad se ve como todo primero la cosa que os voy a enseñar vale no sé si conocéis la leyenda del pez mítico legendario quieto 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 un objeto que sale uno entre un millón literalmente la posibilidad es 0,000001 que te toque pescando bueno y la idea era que no se pudiera conseguir sujeto de ninguna manera que no fuera eso porque esa es la gracia no bueno pues como el fornite esto funciona como funciona ya digamos que he conseguido meterlo en la isla infinito ante ustedes el pez dorado mítico además como el infinito que podéis hacer es que no la de bien un poco me quedo sin me quedo sin ordenador y mira 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 que mata de un todos es lo que te iba a decir te voy a usar de test de robalo Atentos todos por si no lo habéis visto Básicamente El objeto más raro del juego Yo diría que el objeto más raro de muchísimos juegos Porque entre un millón de posibilidades No sé que más juegos tienen cosas de esas Hay más pero Pero que está aquí Imagínate que acaba la partida Y acaba Pero que acaba de llegar O sea, acaba la partida Sí Yo si alguna vez me lo encontrar Seguramente me moriría de porcaida Esto revienta construcción Claro Está muy roto Muy probablemente nunca veáis este objeto Así en vuestra mano De forma legal Lo más probable es que nunca lo veáis Bueno, a ver Había pensado en hacer un PvP con esto ¿Qué os parece? Matillo ¿Os parece buena idea? Espera, vamos a spamear unos cuantos aquí Se me va a cerrar del tirón el juego, tío PvP, PvP, PvP Pues si tenemos un montón Ah, mira, una última cosa Mira, una cosa, una cosa Eh, shoutout tu elenista por regalarme este gesto Jaja, yes Ah, shoutout, shoutout tu patas largas ¡Mucho gracio! Shoutout tu patas largas por regalarme el armo Joder, Matillo, tío A mí me regaló, me regaló salgado esto ¿Me puedo suicidar con esto? Dios Me está cayendo, me está cayendo a mí Me he caído la cabeza Me voy a intentar suicidar A ver si me puedo suicidar Ay, no llego, no llego De cabeza De cabeza, de cabeza No llego, tío Tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea A ver la vida Todo muerto Sube de ahí, intenta lanzarlo para arriba Y no verás a ti Le estaba dando la pared Le estaba dando la pared ¿Es seguro? Que sí, que sí Que le estaba dando esto Para que se quita Es que no quiero que me construirais Dios, ya empieza el juego a morirse No tiréis más, por favor Por favor, no No os podamos borrar de alguna manera Que no sigáis más Sí, bro, pero podéis seguirme Vamos a hacer un poco de pep He preparado No os matéis todavía, por favor He preparado La arena Me va a ir fatal Sí, o sea La arena De los pescados de oro Y ahí al fondo ponen cosas Que tenéis que leer vosotros En vuestra casa Muy bien A ver Es muy importante No se lee Vamos a hacer una cosa Me voy a colocar yo No sé dónde Voy a colocar por aquí Vale, yo ya tengo mi sitio Colocaos vosotros Y empezamos, eh Cuando Cuando Muráis Podéis volver a caer aquí Y así hasta que nos cansemos No sé Porque realmente ¡Pira el otro! Voy a morir Pero es muy fuerte Ah, ¿qué? ¿Ya ha empezado o qué? No, no, no El hielo No hay alguna manera de poner Que el hielo no lo perdas nunca ¡A la de tres! Poner el suelo de hielo ¡Uno! La verdad ¡Dos! ¡Y tres! Hostia, va a empezar a ir fatal Cuando se vaya llenando esto de pescados, tío Vaya, esto quedan veinte segundos ¡Está matado! ¡Oh! Y construye, qué guarrito Se puede construir Lo he puesto para que se pueda ¡Toma! Vaya, hombre No construyas Pero eso no mola, tío ¡No! ¡Qué horror! ¡Que me va muy mal! Voy a eso te da Dios, me va fatal Te rompe el jugo completamente, tío Es que es verdad ¡No! Si me ha roto 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 No, no, que empate Que empate Que empate La hacemos de nuevo La hacemos de nuevo Sin tantos pescados por el medio Pero construimos o no ¡Let's go! Yo no construiría, tío Es que si no Yo tampoco construiría Vale, vale Sin construir, sin construir Sin construir, sin construir ¿Y cómo has conseguido esto? ¿La has cogido de una isla? Hay que hacer un bug muy extraño De cogerlo de un sitio Y traerte a la otra isla volando Sí, sí, sí Solo coged uno Si con uno ya vale Venga, va Colocaos en vuestras posiciones Va Ya sabía yo que era algo de eso ¿Es hora de la fritura? Gracias, Mateo Venga, va Colocaos Fritongo ¿Cuáles son los puestos? Donde quieras, pero lejos Yo estoy en mi puesto Espérate, yo no ¿Hora de la fritura? Fritongo Fritos Venga Vamos a intentar Que esto salga medio bien ¿Fritos? Os voy a hundir el pecho ¿Ya? A la de tres Uno Dos Y dos Y tres Ven aquí ¡Ay! ¿Qué? ¡Me está spameando! ¡Ayuda! ¡Toma! Vaya malingón Tío, me estaba spameando Desde arriba del cartel Se ha cogido mejor sitio, tío Oye, esto estaba planeado Para que estuviera ahí, ¿eh? Porque había una de esas ¡Budis! No, no El plan no era que te quedas encima Era de pasar volando ¡No construía, guarro! Es verdad, es que me voy a matar ¡Oh! ¡Dios! ¡Para la lobby! Me meto y me meto y otra vez He puesto el spawn fuera No tendría que haber puesto el spawn fuera Porque ahora... Yo tengo el spawn fuera, tío Es que le dan todo el aire a Matías ¡Pero malo no, que acabo de llegar! ¡Que no te voy a matar! ¡No! ¡No! Procedamos hasta la relación Espérate, que quiero subir por aquí Quiero enseñar esto Sí, ¿no? Relajación ¿Qué era eso? ¿Qué ha sido Matías? Ha sido la payasa de Matías No, 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 no Aquí viene el epic trick shot ¡Let's go, baby! ¡Vamos a tu poder! ¡Vamos a tu poder, mejor! ¡No! No era mi intención Es que me va muy regular, tío ¡Oh! Estaba bailando Me siento fatal, me siento fatal, me siento fatal Me siento fatal ¿Qué? ¿Dónde está Matías? ¿Dónde está? No, he abierto el paracaídas sin querer ¡No! ¡Está aquí! ¿Ves el trick shot? ¿Lo estás viendo? No, 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 le he visto La verdad es que no Se vó tantísimo ¡Vamos a tu trick shot! ¡Oh! ¡No quiero decirlo ahora mismo! ¿Dónde está? ¡Vamos a tu trick shot! ¡No, no, no! ¡Que vaya a cargar esto! Espérate ¡Sí! ¡Muy bien! ¡I'm gonna trick her boy! ¡Noooo! ¡Me la he cobrido! ¡Me la he cobrido! ¡Venga, tonto! ¡Boodies! 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 ¿Qué haces? ¿Tú has fijado lo que estás haciendo, no? ¿Qué haces? Estaba haciendo un 360 ¿Qué dice si? Bueno, un 720 Me da igual He le da igual ¿A cuándo puedo sacar lo que me vas a hacer de la escopeta? Hola ¡No! Voy a soletear ¡Que me muero! ¡Me voy a morir! ¡Adiós! ¡Hostias! ¡Cómo he fallado! ¡Vámonos! ¡Para do... ¡Trickshot! ¡Para do... ¡Para do... ¡Para do... ¡Para do... ¡Para do... So tasty! Me he puesto a soletear pero como un cabrón ¡Aquí viene! ¡Le cazo! ¡A la do... ¡Uy! ¡Que me ha... ¡Que me ha spainado! Que lo he hecho de... ¡Que me pain! Lo he hecho un poco de prank y si no vayas ¡Trickshot! ¡Budis! ¡No! ¡Me la llevo en la boca! ¡Budis! Oye, ahora aparecéis en lepon cuando morís Eh... No, aparezco arriba Vaya ¡Que... Mala suerte Estoy bien aquí robando Que te voy a partir los putos dientes Clásico que le dices a tu amigo todos los días Los sábados ¡Ven aquí! ¡Cabrón! Queda 30 segundos Me dejó un carácter que hay un fuerte ¡Ay! ¡No! ¡Qué su... ¡Espera! Construye Yo no quiero morir junto para el final ¡Qué hue... ¡Oh! ¡Vaya puto Trix! ¡Se ha dado 5 FPS! ¿Qué es esto? ¡Se ha bugueado! ¡Aquí tiene un coche! ¡Aquí tiene un coche! ¿Cómo tenía ese coche? ¿Qué hace mal a ti? ¿De dónde ha sacado un coche? Vale, tiene un coche Se ha terminado ¡Ah! Casi Bueno, va Lo vamos a dejar ahí Que el puto Trix tampoco es tan divertido La puta mierda ¡La puta mierda! Vale, a ver Tenemos que repetir lo de los arcos Pero con eso, tío Sí Oh, sí, sí Me gusta más el arco Vale, va Pero si el arco es más fácil Pero por eso es más divertido Porque es más difícil El mismo mapa de los arcos Pero con eso Segundo experimento Espérate A ver, segundo experimento Gente, síguidme, por favor Ya Síguidme, síguidme por aquí Se me ha bugueado un montón Cómo se ve el día, tío Lo veo súper de noche Oye, ¿por qué has puesto que el...? Pero espérate No lo puedo cambiar Espérate ¿Mi isla? Fuck Yo creo que eso es por los settings Que tienes puesto ¿Pero qué settings tengo puesto que se ve de noche? A ver, a ver Abre los settings Que los veo en el directo Me cago en mi vida A mi isla Va Filtro de cámara pre-determinante Intensidad luminosa No, pero Pero no Tu setting de De tu juego De cómo se ve tu juego Creo que ya he descubierto que era Bueno, no lo sé Porque ahora se ve todo muy extraño Se ve con muchas sombras Se ve con muchas sombras Y tengo las sombras quitadas Creo que no sé Me va demasiado Por alguna razón Me va demasiado bien Como que no me baja nada Está dando hasta miedo Vale, que romano, tío Gracias Dios, Dios, Dios Gracias, tío De nada, tío Todo el día llorando Pues sí Voy a dejarlo así Y ya está Me da igual Vale, creo que ya se ha arreglado Más o menos Sí, se ha arreglado Vale, seguidme Con una pedazo de sombra que no vea Seguidme, seguidme Va ¿Por qué estoy spameando creepers? Vale Yo estoy spameando creepers No, digo en el chat Seguidme, seguidme Según experimento, va Pero seguidme Y Matías ¿Por qué se inventó Que está esperando Matías? No sé dónde estoy La nave de Star Wars Está ahí, tío Guau No la había visto todavía ¿Dónde está la nave de Star qué? La nave de Star Wars Está allí, ¿no la veis? ¿Eso está ahí? Sí Muchos tiraron ¡Se llama Stormfighter 25, capullo! Bueno, vale No sé de Star Wars, ¿vale? Seguidme, seguidme Matías ¡Ay, que lo veo! Deja de volar Que no está allí ¿A dónde vas? No sé dónde estoy Pues eso va con milerario Pero cómo no me ves Si yo tengo milerario Es mucho más chiquitita Veníte, veníte Es que no lo veo Esa es la de los malos Lo veo desrenderizado Matías, ¿quieres venir? Ah, te veo Puto payaso, tío Ven Dame un puto arma Dame un arma ya A ver, seguidme Matías Y róbalo, venga, va Mira, ¿quieres ver un nigga flying? No Jodido ¡Wow! Mira Mátalo Matías, métete en la grita ¡Uh! Ah, es Bueno, a ver Bienvenidos al siguiente experimento No sé si funciona Y tampoco sé si me acuerdo muy bien cómo se hacía Así que vamos a probar Matías Salte de la bola Que si no haré incontrolable Ponte a otra de la puerta No, no, no Salte de la bola Salte de la bola Vale A ver Esto es como Disney Land Mira A ver, tienes que ponerte Matías No aguanto, tío Ya empezamos como siempre que hago putos vídeos de estos Tío, acabo estresado, tío Acabo estresado, tío A ver Matías Ponte en el lado de la puerta de la grita Pero no te metas en la grita Ten cuidado, ¿vale? A ver Espera, espera, espera No, déjala abierta Déjala abierta Dejala abierta y la rompe ¡Siii! A ver, Matías Prueba Me tengo que poner Me tengo que poner aquí así Métete en la grita A ver si funciona ¡Oh, yes! Sí que funciona Bueno, chicos Estoy en mitad del océano Eh, me he metido abajo del mapa A mí también me pasó eso Cuando Es que Te vayas la tormenta Te vayas la tormenta Te vayas la tormenta Adiós, robalo ¡Tú muerto! Ah, no, he vuelto, he vuelto Ah, vale, vale, vale Sí, sí He vuelto, he vuelto ¿Ahora qué hago, gente? Dios, me he liberado toda la pantalla Eh, vamos a probar Vamos a probarlo Esperate Si reaparezco ¡Tú muerto! ¿Dónde reaparezco? Marica Ah, Matías, porfa No hables demasiado Si no es O sea, habla lo que tengas que hablar Porque si no Esto es un puto caos Que yo valoro Los jajafi Los jajafi 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 Jajafimps Pero si es todo el rato Pues un poco de coñazo ¿Esto estoy logando? Sí Estoy en directo ¡Hostia! Muchas gracias ¡Hombre! ¡Hombre! Si esto es un canal Cristiano me ha dado 10 bits Thank you very much Bro Se ha escuchado ¡Ey, guay, que chao! ¡Ey, guay, que chao! ¡Pum, está la voz en inglés! ¡Dame, dame, dame! Pues, hola Estamos bien Y más ahora Que has donado ahí a tope Muchas gracias, tío Bueno, a ver Eh... Voy a meterme otra vez a esta gente ¡Espérense, hombre! ¡Espérense, espérense! Que ya voy Mi gato acaba de Pasar por debajo de mi silla Y me está pidiendo salir ¡Espérate, enano! ¡Un momento! Sí No, está en el directo Pero no se escuche Vale, ya está A ver con los creepers ¡No! Me voy dos segundos Y se me crasea el juego Me he ido dos segundos Y cuando vuelvo el juego Se ha craseado, tío Tío, otra vez No, tío Otra vez No, tío Qué cosa más asquerosa Y se me ha cerrado La acción también No me digas Que he perdido la grabación ¡Ah! Qué asco de vida, tío Me voy a comprar un PC Que va a costar Lo mismo que mi casa ¡No! ¡No! Se ha quedado la grabación Como cursor No, tío No No se puede grabar Sí se puede grabar Ah, ah, ah ¡Habuelto, habuelto! A ver, segundo experimento Sí, ha vuelto Sí, además He grabado Todo el puto crash Bien, 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 bien Otra vez ¡Bieeen! Es que si no Vamos a tener que hacer todo No, no, no Voy grabando por trozos Precisamente Para que no se me pierda todo Pero Otra vez Tengo que abrir el fornito Tío Esto es un desastre Agregarme ahora Corre Quiero darte algo No, dejadme de regalarme Cosas, Tiger Ya he hecho suficiente No, ya he hecho suficiente Y ahora sí Cuando esté en el juego Te agrego si quieres Pero no me regalen Se puede descargar los directos Sí, lo sé Lo sé Pero Es una putada Pero es que yo A los vídeos me gusta Que no se vea O sea, todo lo que yo tengo puesto En el directo Que se ve Donador, sub No sé qué, no sé cuánto Y sale también La cámara y eso No me gusta que sea en los vídeos Te lo grabo con otro programa Soy tontísimo ¿Vale? What you want What you want Así me da Dos payasetes se entretienen Capítulo 10 A ver si se me abre el puto juego, tío Por favor Hola Hola Por favor Ábrete Gracias Ahora empiezo a entender Porque hay peña Que es crimea con dos peces Pero también Te digo que lo veo un poco exagerado Porque si te compras uno Muy, muy tocho No vas a notar ninguna Yo creo que No vas a notar ninguna Casi es Te compras un monstruenco de PC Tienes una conexión que flipas Y te la metes por cable Matías, ¿te ha gustado? Ya está Te ha gustado a ti la polla esa Eh, eh Que estamos en directo Por favor No me hagas la vez imposible Es maldita 1, 2 y Y acabo de reventar a Matías Enhorabuena A ver Tío, mi madre me ha regañado Por hablar demasiado alto Otra vez Siempre me pasa lo mismo No me respeto No puedo construir Ayuda Os estáis dando cuenta Que pone Vamos los seguidores Y pone 189 Tengo las manos frías Tengo las manos frías Joder Vamos ahora, tío Seguirme, seguirme, seguirme Seguirme, seguirme Twitch Seguirme, Twitch Seguirme, Twitch Seguirme, Twitch Espérate Voy a poner una Voy a No, no voy a poner nada Hostia, espérate Bueno, venga Va, así lo pongo Oye, ¿te gusta mi fondo? Hola, chat ¿Qué tal? Hola, buenas Aquí estamos Viendo un directo De un tío Que ha puesto Un fondo de fondo ¿Qué tal? Más cutre Que es un muerto el tío Más cutre Ahí va Me ha devuelto para atrás A ver si, a ver si Dice que quería poner Oye, va Porque este es el último seguidor aquí Para acá 200 de mil Por mi muerto Ya estoy dentro del juego Ya estoy dentro del juego Ya estoy dentro del juego Voy a avisar por Voy a avisar por la comunidad de YouTube Me veo arriba Hola, te he dado en el aire Tío, man, tío Soy buenísimo Fuera broma Vale, tío Fuera broma Pero es que tengo los huevos Tengo tamaño, tío Mi canal Voy a poner comunidad Mira que desuye que te construía ahí Se me rompe, se me rompe No, porque me va a disparar No, si quiere no me construye ¿Qué coño hace el tío? Tío, tío Que suety eres, tío Te construyen para que no te disparen No, tío Es que me quería que se construya Para hacerte a casa Os podéis callar, gracias Es que no me da Es que no me da, tío Voy a poner incluso una imagen Con el arco, tío Es el mejor O sea, el mejor Como podéis ver Roba, en verdad Suety Pone todo suety Es que se pone a disparar con el arco Y dice Dios, que tiro te ha dado Tío, sea el mejor He hecho algo Disparar con el arco Con el arco No será todo el mejor Pregunta seria He puesto He puesto un post en YouTube De que estoy en directo Y he puesto la foto Más cursa que tengo en el PC Literalmente Bueno, va Let's carry on With the stream, boys Yes Voy a poner el fornite O no Porque Como se sale de la isla Eh, no se ve el fornite ¿Por qué? Eh, gente Gente Eh Gente ¿Por qué no se ve el fornite? Hostia, hostia ¿Por qué no se ve el fornite En directo? ¿Lo escucháis? Que juguete raro Que juguete raro Va, tío ¿Has visto como lo empezaba a rusear Y se ha salido de la isla? ¿Así se ve? Vamos a poner conos, tío ¿Qué coño te pasa? Así que sí que se ve ¿Qué pasa, tío? Bueno, pues lo hacemos viendo Ala Arreglado Os invito, va No Vale Venga, va Mateo, deja de estirno a todo el rato, tío Por favor Es que mi Mi buen Uy Hostia, tío ¿Por qué no se ve el fornite? 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 Gracias.